Bueno amigos, así es como está funcionando una bomba de agua solar, miren el flujo de agua que tenemos aquí Agua fría y muy fresca, aquí está la bollita Cuando nosotros, cuando esta bollita llegue hacia arriba, suba, al nivel del agua, va a cortar el agua La bomba está más o menos hasta el fondo, no sé si alcanzan a ver, ahí donde están los paneles Ahí se usó la bomba de agua y hoy te voy a mostrar en este video como hicimos las conexiones, como fuimos poniendo la tubería Y como fue que conectamos el controlador de esta bomba, es una bomba de agua solar Cuando llegue a su nivel, a esta altura así, él va a cortar el agua Miren, ahí va a conocer el corte y se cerró Luego de que se cerró, al bajar este, se espera 6 minutos y vuelve a activar